Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Vivir bajo el radar Proverbios 27.2 dice No te jactes de ti mismo Que sean otros los que te alaben Dios te hizo especial Él te creó para ser excepcionalmente diferente con tu propio conjunto de talentos y características que te hacen ser quien eres Hay algunas personas que parecen brillar más que otras y obtienen mucho reconocimiento y atención por sus logros Pero por cada estrella brillante hay muchas otras estrellas que no parecen brillar tanto como si estuvieran ocultas por las estrellas más brillantes Algunas personas detrás de escena tienden a sentirse inútiles como si a nadie le importaran Nunca se dan cuenta de su valor y son incapaces de comprender que para Dios todos son importantes Aunque es cierto que algunos pueden apoyarlos y ayudar a ayudar a aliviar su carga Si tu vecino no sabe lo que vale dile cuánto lo aprecias No importa el tamaño de tu cuenta bancaria el prestigio de tu trabajo o el talento que tengas Nadie es mejor que nadie Recuerde Dios quiere que todos sus hijos brillen para Él Hasta aquí nuestro momento con Dios Mañana nos encontramos de nuevo Que Dios te bendiga Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra en cualquier momento de tu vida o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias Momentos con Dios Es libertad para tu vida Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima